La iniciativa de reforma constitucional del coordinador de Morena en el Senado para eliminar el fuero al presidente fue presentada a la mesa directiva de esta Cámara. El Senado aún aguarda el proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviaría para eliminar cualquier protección en materia penal al jefe del Ejecutivo. Según el proceso legislativo, para que la del tabasqueño se incluyera en la orden del día de mañana, tuvo que llegar antes de las 6 de la tarde horas, pero según confirmaron fuentes, esto no ocurrió. De acuerdo con el presidente de la mesa directiva, Martí Bates, se espera que llegue y se discuta esta semana. La iniciativa del coordinador de Morena, Ricardo Montreal, propone reformar los artículos 108 y 111 de la Carta Magna, pero a diferencia de la que reforma que fracasó en el Congreso, esta sólo atañe al presidente de la República. Para el artículo 108, propone que el presidente de la República no sólo pueda ser acusado de traición a la patria, como actualmente está estipulado, sino también por actos de corrupción, delitos electorales y los delitos considerados graves tales como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas. En la propuesta a la que reforma tuvo acceso, el artículo 111 indica que el presidente solamente podrá ser acusado ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, el cual declara que las sanciones se aplicarán después de que la Cámara baja sustancia y el procedimiento. Y otorgue audiencia al inculpado, conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables, ordena el artículo. En entrevista, Ricardo Monreal aclaró que tanto la propuesta del presidente como la de él son viables y una no obstruirá a la otra. Puede enviarse también del Ejecutivo y el Senado acumula a las dos iniciativas en el caso de que se presentara, pero nosotros intentando generar congruencia del discurso político con el hecho real de todos modos mañana presentaremos una iniciativa de eliminación del fuero al presidente de la República como se planteó y se iniciará un proceso formal legislativo a partir de mañana, adelantó a este medio. Monreal Ávila llamó a los senadores de oposición a que acompañe en la iniciativa y la avalen, pues recordó que por su calidad de reforma constitucional, se requiere de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes presentes en esta la Cámara. Con información de reforma, en esta nota, Senado de la República Ricardo Montreal. ¡Suscríbete al canal!